José Fernando Ferrer Cintas 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 porque es el es la forma en que en realidad tendría cuba las manos desamarradas para poder hacer un cambio también el arte y la cultura son puentes sin duda usted es un pintor de mucho tiempo sería muchos años que está pintando por ejemplo este paisaje cuénteme de él no bueno es un paisaje que puede ser un paisaje cubano puede ser un paisaje latinoamericano pero también denota la época en que estamos en una época otoñal así es en que los árboles y el brillo del sol son menos que en una época veraniega pero son árboles bien enraizados por lo que veo por supuesto que sí bueno el tema de cuba tenemos que hablar también de su música de su cultura cuando usted va a cuba cuénteme qué es lo que experimenta que siente bueno yo yo vivo enamorado de la música cubana de las tendencias modernas algunas de ellas hay algunos reggaetones que no son del todo mal entiende pero normalmente me gusta la música tradicional cubana me gusta la música norteamericana también y cuando voy a cuba pues soy verdaderamente fanático de los boleros y siempre obtengo casetes de latinoamericanos que como inventó santa rosa y otros y otros y dice que me gusta y me es posible conseguirlo en cuba a veces hasta más barato que le voy a mencionar algunos intérpretes y orquestas a ver que me dice brevemente la orquesta aragón para lo que está aragón tienen una música tradicional cubana el cha 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 pero 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 yo en realidad me gusta más la salsa que adalberto álvarez y sus ojos adalberto álvarez ahí lo tengo y que recuerda del ben y moré bueno lo mejor lo mejor ben y moré con su gran banda de jazz que tenía pero un gran 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 intérprete y para colmo de talento un hombre autodidacta y no músico de profesión es decir él no sabía música eso todo era oído bueno hablando de su arte de la pintura que es lo que le ocupa un tiempo importante usted pinta más que paisaje cuénteme que pinta bueno yo pinto cosas más bien esto abstracta me que no es abstracta es figurativa pero mezclada con impresionistas entiende como por ejemplo pudiéramos pasar a la habitación si vamos a pasar a la habitación ahí vemos todo esto porque estamos en esta galería no más íntima cuénteme de lo que vemos aquí pero mire aquí tenemos una mona lisa moderna esta mona lisa que la original creo que murió en alta mal producto de unas fiebres de tifoidea era fue era la esposa de fernando de giocondo fue hecha por leonardo de vinci hace más de cuatro siglos y esta mona lisa es una mona lisa moderna mantiene el formato de la mona lisa original es un poco más grande que el original esta la hice yo entonces como usted verá tiene sus manos manchadas con los dólares con la sangre con una bomba un proyectil y con los pozos de petróleo por lo tanto es una mona lisa bien moderna y llena de conflictos exacto de falta de paz y entonces lo que tenemos detrás esto aquí bueno mire este es un retrato de la señora frida cara que fue la esposa de diego rivera mexicana pintora mexicana y favorita mía como pintora y yo le hice ese retrato no mira este trabajo es un trabajo de una forma de pintura impresionista que destaca a un hombre en esa tendencia meditativa no meditativa de meditación entiende y si usted observa se da cuenta que está en el aire porque mentalmente le está en el aire en ese momento no está no está apoyado en ninguna en ninguna cosa es un viaje hacia el interior no está exacto sea la conciencia exacto y tenemos otro aquí sería aquí aquí hay esto es una una muchacha de la calle él tiene de vestida bajo el sol con todos los panoramas que pudiera recogerse interpretativamente y abstractamente de los conflictos naturales de andar en la calle a esa hora y aquel allá ese en realidad si usted se fija bien es un paisaje un poquito no figurativo que denota como una calle de la habana vieja una cosa de esas y es que es también un poco bohemio y su vida el amor el matrimonio como va todo eso figuras eso no es nada fácil no ha sido nada fácil la vida bien pero bueno he tratado de cambiar y ahora tengo una muchacha joven y bella vive en cuba donde yo quiero compartir con ella mi casa que voy a tener ahora y que ella comparta conmigo se llama yumila entonces vas a compartir con ella música canciones y poemas no parece que va a estar entretenida jajaja y usted también sí también va a tener que aprender a limpiar viejos porque ya con la mía y ella joven entonces el pincel y la pintura es un proceso también desde formación personal de usted mismo usted hace la pintura para como un medio de amar y de sentirse amado también no yo creo que sí efectivamente es así y cómo va en ese proceso de comunicación como le ha ido no a mí me va bien porque yo me desahogo mucho pintando si yo cuando pinto no es algo de de este lugar y me salgo de todo porque la música para mí es un hobby yo conozco algunas cosas musicales pero en realidad soy bien bien poco oculto en eso porque no toma la guitarra para despedirnos y no algo a capela o nos canta un un pasaje pequeño aunque sea de un minuto a ver si recuerda algo no pero tú no corta por el camino porque yo no cantó bien yo no soy cantante estaba con josé ferrer que es un artista de pueblo presidente aquí de eeuu quisiera abrir lentamente mis venas mi sangre toda verterla tus pies para poderte demostrar que ya no puedo más y entonces morir después y sin embargo tus ojos azules yo soy carlos diegas reportando desde miami estados unidos la vida y la obra de este artista trabajador que se han cerrado con una luz muy personal ofreciendo el arte para el mundo que se han cerrado con una luz muy personal de los niños y sin embargo tus ojos azules que se han cerrado con una luz muy personal de los niños y sin embargo tu eres un artista de